¿Cuál será el plan económico pensado en las clases más vulnerables posterior a la pandemia y si tendrá continuidad del IFE? ¿Cuál será el plan económico pensado en las clases más vulnerables? Decimos eso que yo siempre hablo de la ética de la solidaridad, que estoy tomando un concepto de Alfonsín, que es ser solidario con el que ha caído en el pozo de la pobreza y tenderle la mano para sacarlo de allí. El plan que estamos pensando, las ideas que estamos pensando, yo odio hablar de planes económicos, después me dicen que es vergüenza, no quiero hablar de planes económicos. Odio hablar de planes económicos porque todos los planes económicos que se presentaron en la Argentina naufragaron. Yo me acuerdo del plan económico de Pratay, me acuerdo del plan económico de Hovne, esos naufragaron. Yo prefiero fijarme objetivos, fijarme objetivos. Y uno de esos objetivos es producir, generar empleo y sacar a gente de la pobreza. Esos son los tres objetivos centrales de la idea de desarrollo que yo tengo en la cabeza.